Música Enriquece muchísimo, nos están dando conocimiento profundo en las diversas áreas que debe comprender una oficina de transferencia, es lo que hace más rico la experiencia. Bueno, si nosotros nos enseñamos a comercializar tecnología, por lo consiguiente tendremos mayores ingresos para nuestro propio país, incluso del extranjero. Música Completamente porque precisamente estamos en una etapa de formación, la cual nos hace que tengamos bases sólidas al tener un conocimiento validado de parte de todos estos compañeros que traen experiencias nuevas. La experiencia de compartir con otras personas que están haciendo lo mismo en diferentes regiones y que se enfrentan a diferentes problemas, limitaciones y que tienen diferentes oportunidades en sus mercados. Música Conocer a través de los expositores, los ponentes, es bien importante para seguir como fortaleciendo los aspectos de transferencia, evidentemente comercialización y todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual, que son las actividades diarias que realizamos en nuestra oficina de transferencia. Ya que mi institución es una institución de investigación biotecnológica, tenemos ya son ocho años en investigación biotecnológica, y en el área de propiedad intelectual y comercialización estamos totalmente vacíos. Este curso ha sido de gran provecho. Música La cooperación entre los países es muy importante para este tipo de actividades de transferencia, puesto que cada país se desarrolla en diferentes investigaciones aplicadas y queremos de una u otra forma que todas esas investigaciones se vengan a conocer y cada país pueda ser partícipe en una u otra medida de esos conocimientos. Importante la contribución que hace la academia. Con los elementos que nosotros tenemos vamos a poder seleccionar proyectos que sean sujetos de transferencia y comercialización de tecnología. Música Bueno, benefician en la colaboración con otros países, en el vínculo con estos también de estos países, y el desarrollo de nuevas infusiones en otras naciones en cuanto a investigación y desarrollo. Bueno, de una forma directa, porque yo gestiono proyectos y trabajo en la parte de licenciamiento, creo que ha sido muy útil ver modelos que emplean acá en México y en otros países y ver cómo se puede mejorar el modelo que utilizamos en la universidad. Música El flujo de comercio, el flujo de capital entre los países, y así se pueden crear más empleos en toda la zona de Latinoamérica y el centro del país. Bueno, en primera instancia, todo lo que hemos estado viendo en estos días y todo el programa están íntimamente relacionados con las actividades, funciones y metas que busca una oficina de transferencia de tecnología. Música Porque compartimos realidades similares, retos similares, estamos en un estado de desarrollo de la transferencia muy parecido y eso hace que podamos comparar y tratar de colaborar. Música Enormemente y creo que el beneficio es directo. Actualmente nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que es transferencia de tecnología con nuestros estudiantes. Mientras más fuertes hagamos las regiones, en este caso nuestra región latinoamericana, pues vamos a poder ser considerados por las grandes potencias del mundo y las grandes uniones que existen entre países de otra región. Música La orientación que se da a la academia, a las universidades, a los centros de investigación y por supuesto la importancia que tienen los investigadores en todo este proceso. La academia es básica porque se necesita, digámoslo así, quien promueva, quien impulse estas acciones, tanto de investigación aplicada, pero directamente ligadas a las necesidades del sector productivo. Música Es extremadamente útil escuchar las experiencias del resto de compañeros que están en este mismo trabajo que hacemos nosotros. El intercambio de experiencias con los otros miembros también le permiten llevar como nuevos elementos que enriquezcan el trabajo que se ha desarrollado. Música 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 Música